Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video, ya por fin estamos de regreso en el The Last of Us y esta es la parte número 32, luego de ver a las estúpidas y bonitas jirafitas ¡Oh coño! Puto chasqueador Casi joden a mi niña Pero lo bueno de todo esto es que Ellie ya recuperó las ganas de vivir, ya está muy entusiasmada Fue un momento muy mágico ver a las jirafitas Si no lo viste te recomiendo ver el video anterior Me sorprendí mucho con ese momento, como ya les dije es uno de los momentos que más me ha gustado hasta ahora de esta campaña Y para aquellas personas que me estaban preguntando por qué no subía las demás partes del The Last of Us Algunos comentarios he respondido diciendo que pues he tenido la computadora estropeada Desde el viernes que la dejé en el técnico y pues ¡ay! no lo pudo reparar Y por fin hoy miércoles me la dio y he aprovechado rápidamente para grabar este video Y acabarme la campaña de una vez, ¿no? Creo que estamos bastante cerca del final Eso estará bien Y tenemos que seguir avanzando, tenemos que ir al lugar donde se encuentran las luciérnagas Quería que Joel se eche en cara para poder decir ¡No! Si todo está bien Eso quiere decir que el lugar que tenemos atrás Es donde por fin vamos a encontrar las luciérnagas Y esperemos que ahora sí, ¿no? Porque estamos todo el puto tiempo buscando luciérnagas y no encontramos ninguna Encontramos chasqueadores, encontramos cazadores, pero luciérnagas de momento, nada ¡Mira, pero ya encontramos peces! ¿Y qué estoy buscando? Ah, sí, ¿verdad? Tenemos que hacer que la niña cruce Y siempre que estamos en contacto con el agua tenemos que buscar una especie de tabla o parihuelas No sé cómo le digan en su país Hoy no puedo bajar ¡Ay! No me acuerdo cómo se sumerge Creo que era con redondo, a ver Ahí está Y les sigo contando un poco el problema que tuve con mi computadora Estaba la placa cruzada Se me colgaba mucho y no reconocía el audio Grababa unos segundos mi voz y luego seguía el video Pero ya no se grababa lo demás que iba diciendo Ah, y voy a aprovechar para mandar los saludos Sí, porque aquí tengo apuntado bastantes nombres Y creo que este es el momento indicado, ¿no? Así que quiero mandar saludos a todos ustedes Y también agradecer a todas las personas que están esperando los nuevos videos de DalastoFast Les pedí que me acompañaran a acabar la historia y pues me alegra bastante de que haya personas que lo estén esperando Así es, muchas gracias por todos sus comentarios Y también por darle like a los videos La verdad es que eso ayuda muchísimo Y motiva bastante a cualquier youtuber Así que si tú tienes un youtuber favorito que sube videos La mejor manera en la que le puedes agradecer Es dejándole algún comentario o algún like Como ya les dije, eso motiva muchísimo y es de mucha ayuda ¿Podés saltar por aquí? ¡Uhú! ¡Sí! Lo hice Pensé que tenía que regresar todo el camino Pero qué bueno que no Ya tenemos la tabla y tenemos que ayudar a cruzar a esta pequeña niñata ¡Sube! Bien Sube Bien Bien allí Estoy en eso Con cuidado Te tengo Wow Son muchos Son bastante las personas que están pidiendo saludos Espero poder saludar a todos Y si se me escapa uno Pues le pido disculpas Y obviamente en los próximos videos Claro que serán saludados El primer saludo va a ser para Nito Loco Hola amigo, ¿qué tal? Espero que estés bien También para Solid Snake Revolution Mándame saludos Te estaré esperando Y yo también te estaré esperando insecto Para demostrarte que eres una sabandija Como Kakaroto Mierda, no puedo subir A ver Por acá yo lo intenté Pero voy a saltar más alto ¡Ah no! Hay una escalera Ahí está la niña Nos está indicando que tenemos que subir por aquí Yo todo un gilipollazas Pensé que tenía que saltar Pero era más fácil de lo que pensé ¡Ey! 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 ¡Ay! Creo que lo rompí Es que has comido muchas cervezas Y muchas donas Sí, estoy un poco subido de peso ¿Pero qué mierda estoy haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora cómo subo? Oscar Pichardo ¿Pichardo? Oscar Pichardo Loga, me manda saludos Con la voz de Homero de los Simpsons Ahora sí que me quiero volver ¡Chango! Bueno, un saludo Oscar Pichardo De Homero Manuel J.R. Salúdame Desde Tamaulipas Bueno Un saludo para Manuel J.R. Desde Tamaulipas ¿Eso dónde queda? Espero Tu respuesta en los comentarios ¿Eso es en México? ¿Será en México? No lo sé Me da la sensación De que puede ser A ver Y si ya vamos a descargar al fondo ¡Ah! Ya sé Ya sé ¡Qué fácil! Este es muy parecido a A lo que encontramos al comienzo Nada más Cuando estamos en el pueblo de Bill Con una tabla Es que tienen que usar el cerebro Miren, ahora lo ponemos aquí Y podemos pasar Como si fuera un puente Me pregunto ¿Habrá algún Insecto Que se haya quedado estancado ahí? Puede haber Puede haber Eso siempre pasa Pero sigamos mandando saludos Ya que solamente estamos corriendo Como dos pringados El siguiente saludo es para Víctor Pascal ¿Vís qué? Víctor Pascal Le di me gusta Excelentes videos, amigo Excelente campaña Saludos Ah, un saludo Porfa En el siguiente capítulo Bendiciones Claro que sí Este es un saludo Para el insecto Víctor Pascal Un saludote Para René Álvarez Pérez Martínez Sí, hola Hola, hola Oswaldo Navárez Porfa Un saludo de Homero Para mí Soy de México Ay, todos quieren saludos De ese gordo amarillo Pero bueno Hay que aprovecharte Y mandar el saludo Pero antes Quiero ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Creo que tenemos que saltar A ver ¡Vamos! ¡Alejo! ¡Uy! Bien Bien Vamos, suelta ¿Me atraparás? Te tengo ¿Ves? No precisaste mi ayuda Salgamos de una vez a esta cosa ¿Quién eres el baboso Que pedía saludos de Homero? Ah, Oswaldo Nevares Hola, Soquete Te saluda tu amigo Homero Simpson Hola Y adiós ¡Oh! ¡Uy! ¡Eli! ¡Eli, muévete! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de tu... ¡Ay! Podemos movernos, eh Esto no es cinemática Necesitamos que movemos a Joel ¡Mierda! ¡Uy! ¡Se rompió! Y la corriente nos está aplastando ¡No podemos seguir avanzando! ¡Ay! ¡No puedo seguir avanzando! ¡Me quedé atorado aquí! ¡Ya se supone que tengo que hacer! ¡Ah, L3! ¡Eli! ¡Lo logré! ¡Uy! ¡Eli! ¡Eli, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dese! ¡No, no, no, no! ¡Vete a cagar, vete a cagar! ¡Se cayó Eli al mar! ¡Al mar! ¡Qué mierda estoy diciendo! ¡Se cayó el agua! Está muy fuerte la corriente Y recuerden que Eli no sabe nadar Eli no sabe nadar ¿Dónde estás? ¡Avanza, puto! ¡Avanza! ¡Mandición! No me digas Que está ahogada Es imposible No, no, no No creo, no creo ¡Mandición! ¡Mandición! ¡Vamos! 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 ¡Las manos arriba! ¡No está respirando! ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Eli! ¡Vete a cagar, hijos de mil puta! ¡Ay, la niña! Bienvenido a las luciérnagas. Perdón por él. No sabían quién eras. ¿Y él? Ella está bien. Me trajerán de vuelta. Llegaste hasta aquí. ¿Cómo lo hiciste? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá tenía que ser así. Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país. Perdí prácticamente todo. Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla. Quizá tenía que ser así. Llévame con ella. No tienes que preocuparte más, Karen. Nos encargaríamos... Me preocupo. Déjame verla, por favor. No puedes. Lo están preparando para cirugía. ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el Cordyceps dentro de ella ha mutado. Por eso es inmune. Una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa. Una vacuna. Pero crece por todo el cerebro. Así es. Busca a alguien más. No hay nadie más. Mira, vas a mostrarme dónde... Detente. Entiendo. Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora... No es nada comparado por lo que pasé yo. La conocí desde que nació. Le prometí a su madre que cuidadía de ella. Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí. O incluso ella. No hay otra opción aquí. Sí, sígueme convenciendo de esta basura. Escóltalo. Si intenta algo, dispárale. No desperdicies este don, Joel. Arriba. Dije arriba. Vamos. Muévete. Dije, muévete. Dame una excusa. ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? Camina. ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso. ¿Dónde? ¿Dónde? Piso. De arriba. En el extremo. Bueno, amigos. Hemos estado todo este puto tiempo buscando a las luciérnagas. Pero ellas nos han encontrado nosotros. Y fue un error. Van a hacer una vacuna para la infección. Pero esto va a generar también la muerte de Ellie. Y no lo vamos a permitir. Tenemos que salvar a la niña. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Yo programa y despido. Y ya nos vemos hasta la próxima. Adiós. Este es un saludo para la babosa Sara Ramírez. Hola. Y adiós también. Ja, ja, ja.